Ariel de Robles fue claro que se tiene que buscar por todos los medios una solución a la problemática de tierras que se vive en la comunidad de Chinaquichá en el distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón. Es muy importante que lo que está pasando en Chinaquichá no se vea permeado por las presiones que hay fuera del cantón. Es decir, hay organizaciones a veces de los mismos finqueros como grandes y que trascienden del cantón y también por el otro lado podría haber otros intereses y entonces a veces, yo creo que en Chinaquichá tenemos que encontrar la alternativa para solucionar el conflicto lo antes posible. Robles fue claro que desde la municipalidad se tiene que hacer presión para que las autoridades competentes busquen una solución. Tenemos que crear nuestra propia forma de encontrar la alternativa, es decir, no seguirnos por los problemas que se han creado y que son mayores en otros lugares, sino tratar de encontrar una alternativa que tal vez no se ha hecho en otros lugares, pero encontrarla acá. La municipalidad también hay que entender que no... es decir, la municipalidad y el consejo son un actor importante, pero no es el actor que define, es decir, no le compete a la municipalidad. Es decir, vamos a... tenemos los millones para pagarle a la gente que hay que pagarle, ¿verdad? Sin embargo, como gobierno local sí puede hacer una presión importante, yo creo que eso es lo que nos corresponde ahorita a nosotros, ¿verdad? El regidor fue claro también en su posición sobre un tema que lleva muchos años. Tratando de balancear lo más posible la situación, claramente está que cada uno de nosotros tiene su corazoncito de un lado, es decir, a mí ayer en la comisión varias veces me lo interpelaban, ¿verdad? De que tal vez yo he estado en Chinaquichá con las personas indígenas, que esto y demás, yo no niego nada de eso, es decir, eso es verdad. Ahora, tengo muy clara mi posición y yo creo que estos son territorios indígenas y que... y estoy también muy claro en que creo que las personas finqueras que están ahí deben ser indemnizadas, es decir, también, yo creo que he vivido muchos años ahí y creo que el sector, ya vamos a escucharlo, el sector de las personas indígenas, esas personas tampoco están en desacuerdo a que esta gente se indemnice, ¿verdad? Entonces, hay puntos en común que hay que aprovechar. En el Consejo Municipal de Pérez Celedón hay una comisión que está llevando esta problemática.